¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de viejo rancio, pocos huevos, o pocos huevos básicamente, ¿no? Porque, mira, en donde tiene que reinar la democracia, pareciera que hacen caso omiso por completo. De verdad que es increíble cómo es que alguien como López Obrador viene con el discurso que te voy a poner respecto a lo que está pasando en Venezuela. Quédate, porque el video que te voy a presentar simplemente es una locura de lo que dijo el presidente de este país. Hay reacciones de diferentes políticos, de diferentes corporaciones que van a cambiar la historia de este mundo. Pero la reacción que tiene el pueblo venezolano genuinamente es algo que tenemos que tener, pero como ejemplo muchísimos países. De verdad, este video es algo que me cuesta trabajo entender cómo es que hay personas que siguen defendiendo lo que defiendan en Venezuela, como también hay personas que siguen defendiendo algo en este país, a pesar de que las propias instituciones de este gobierno dicen que todo lo que dice el presidente de México es completamente erróneo. O sea, de que hay puñetas, hay puñetas, pues, pero no mames, planificación familiar, parece que se andan multiplicando. Así que acompáñame a ver este video, veme dejando tu comentario de qué es lo que vas pensando sobre lo que vamos a ir presentando y con base en eso, pues, nutrimos este canal, porque este canal a final del día se desarrolla con base en sus comentarios y de eso es de lo que les quiero platicar. Y todo esto te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Nicolás Maduro o la mamada que continúa la ideología pedorra de Hugo Chávez, pues resulta que ganó las elecciones en aquel país. La reacción de la ciudadanía simplemente es increíble. Recordamos cómo es que querían tanto a Hugo Chávez y cómo es que la gente se desbordó por salir a votar por él. Pero de repente la gente dijo, a chinga, pues como que ya no está tan bien. Después de que Nicolás Maduro está ganando su tercera elección consecutiva y que tiene a Venezuela pal, pero palpito, pues vienen con estas reacciones al ver los resultados que tuvieron en las elecciones del día de ayer. ¡Esa fue la tercera estatua que están tumbando de Hugo Chávez! Esa es la tercera y de lo que falta, lo que falta. El tema está que viendo esas reacciones de la gente de Venezuela, nuestro presidente llegó con una declaración. ¿Cómo fue esa declaración? Neto se la amamos. Vamos a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Esto es lo que sabemos, es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Aquí está primero la información, porque si no, no. Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Que si no es hablar de que se reconoce, no se reconoce, ¿no? Que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro. Bueno, que vamos a... Ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro. ¿Y usted qué está esperando? ¿Usted qué está esperando en relación a lo que hemos visto y lo que vamos a ver de cómo ha reaccionado el pueblo? Porque desde ayer están las manifestaciones en aquel país. El presidente, hagan de cuenta que le vale madre. Ese güey dice, pues ahí nos vamos esperando. ¿O será que le quiere copiar el modelito electoral y democrático a Nicolás Maduro haciendo las reformas que quiere hacer para todo el tema del INE? Y que de repente salga con un Consejo Nacional Electoral Mexicano y que, pues, estemos bien chingones, ¿no? A lo mejor es lo que quiere. A lo mejor ese modelo es el que está copiando. Miren, Javier Milei, en Argentina. Ese güey ha hecho que el peso argentino sea el más valorizado en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, a diferencia del dólar. Después de como el puñetas de Fernández dejó aquel país, pero en la ruina por completo. Javier Milei ha venido con reformas bien chingonas. ¿Y cómo es que, entre sus discursos, que tampoco me cabe, tampoco es que me encante tanto, que sea, digamos, que insulte tanto a la gente de la izquierda y que se mencione así? Y que la verdad, miren, pues, así es como ese radicalismo de alguna manera ha funcionado en Argentina. No sé en México, pero en Argentina ha venido con algo. Y entonces Javier Milei, el presidente de Argentina, viene con esta declaración. Esos son huevos. Y eso lo tendría que aprender a López Obrador. Eso López Obrador lo tendría que aprender. Pero no de, nos vamos a esperar para ver qué pasa. O sea, o sea, es que no, o sea, sí, pero, o sea, sí, o sea, yo sé que ahí dice, pero, pues, no sé si dice o no dice. Y, pues, como no dice nada, pues, ya nada más dice que le ganó a aquel güey, dice, y ya. No mames. Se llama Internet. Se llama escuchar al pueblo. Y Milei viene con este discurso. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla. Que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Eso. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Se va a terminar ese modelo empobrecedor. Ojalá. Porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Totalmente. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando. No bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Y ese es el discurso que viene dando Javier Milei. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Está bien que Javier Milei ha dicho eso? ¿Qué es lo que, como presidente de Argentina, venga con esos discursos? Porque, evidentemente, Nicolás Maduro le tenía que responder. Y esto fue lo que le dijo. No me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria. No me aguantas un round. Y desde Caracas, Venezuela, digo, no a Milei. No al nazi fascista de Milei. Nazi fascista. Milei, basura, bollola, dictadura. Milei, vendepatria, cobarde. No me aguantas un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo. Porque es un tipo feo, además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido. ¿Ustedes no lo han visto? Ustedes ponen la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese? Un sociópata sádico. Que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Milei. A ver. Quédate a ver esto, eh. Quédate a ver este video. Porque ahorita te voy a presentar hechos de que el culero rancio, hijo de su chingada madre, es este perro. De Nicolás Maduro, eh. Quédate a ver este. Porque ahorita te voy a presentar otros. En cómo son los movimientos y cómo es que hay policías. Policías. Dándose la vuelta hacia Nicolás Maduro. También uno de los que mandó un mensaje fue Elon Musk a Nicolás Maduro. Y esto, esto fue lo que dijo Elon Musk, aquel pinche dictador suelo pedor. El burro sabe más que Maduro. Le puso nada más un tuit, relajado, sencillo y así de fácil. Y en español se lo puso. Chingón, súper chingón. Pero entonces, tenía que venir una reacción del puñetas de Maduro. ¿Cuál fue la respuesta? Fíjate muy bien. La realidad virtual. Y la realidad virtual, ¿quién la controla? Ahora, nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Elon Musk, que desesperado va a la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara. Porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk. Con tu plata. Con tu satélite. Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura. Antisociedad. Y ahora entonces, lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, llamábamos antes. Con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones. Las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso. Igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. En redes sociales que crea un... Si tú quieres, yo quiero. Pues eso le debíamos de preguntar al pueblo de Venezuela, ¿no? O sea, si tú quieres, yo quiero. Para que de alguna manera podamos reaccionar y sepamos qué es lo que está pasando en aquel país. Porque imagínense que todas estas personas fueran con Nicolás Maduro y le dijeran, si tú quieres, yo quiero. No me cabe en la cabeza que existan personas que se levanten a aplaudirle con ese discurso. Con ese discurso que lo único que ha venido demostrando Nicolás Maduro es ese completo clasismo. Los de la izquierda, a final del día, lo que hacen es volverse locos con la lana. La diferencia de los güeyes de derecha y los güeyes de izquierda, se los va con una silla fácil. Los de derecha, muy probablemente están acostumbrados a ver un millón de dólares. Están acostumbrados porque es un tema de negocio y que se genera un millón de dólares. Y es normal, cabrón. Pero la gente de la izquierda piensan que ese millón de dólares es de ellos. Y se lo gastan para ellos. Y los de la derecha, es un millón de dólares. Es para la gente, güey. No quiero decir que todos, cabrón. Pero es la enorme diferencia de saber trabajar para generar la lana a los güeyes de izquierda que dicen, ay, pues hasta ya está bien fácil de así. Y eso es lo que pasa. Es la enorme diferencia. La enorme diferencia entre una empresa privada y una empresa del gobierno es que una empresa privada, si no funciona, a la chingada. Porque no resuelve nada de la sociedad. Porque no es compatible los servicios que están ofreciendo para que la gente vaya y les compre. Y entonces la empresa desaparece. Las empresas públicas del gobierno lo que hacen es que van a agarrar tu lana y la van a suministrar a huevos sí o sí para que esa madre funcione. Y no va a funcionar. Y va a estar en bancarrota. Y la van a seguir subsidiando porque ellos dicen que eso es lo que tiene que funcionar. Cuando en su vida han hecho un solo negocio. Esa es la enorme diferencia. Y así es como el pueblo venezolano reacciona ante las elecciones de aquel país. Vean el sentido que hay. Vean cómo está la marcha y vean cómo viene la represión. Allá vienen, allá arriba. Vean cómo caen las bombas a la gente. Si yo quiero, yo quiero, Maduro. ¿Cómo ves? Y si todos ellos quieren, ¿también te vas a rifar o qué? A un solo round. Ya quiero ver la vergüiza que te van a parar, cabrón. Y me encantaría ver eso, güey. No tienes idea de lo que me encantaría. El tema es que el fascista, el racista, el que vaya a atacar al pueblo, el que no le gusta que la gente se le levante y que le diga tú no ganaste, manda policías vestidos de civil y les están disparando a los venezolanos que se están manifestando. No me digan que esos güeyes que no traen... Uniforme de policía son... Son policías. Son los que están ahí en la esquina y que traen cubrebocas. Vean cómo se le encasquilla una pistola a un güey eso. Dale, pósame, anda, pósame. Sígueme posando que te ves bello. Grábalo, grábalo. Sígueme posando, anda. Dale, pósame y párame para acá, ven. Eso es lo que está pasando en Venezuela. No el discurso pedorro del presidente de México. Vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando. O sea, no. No, no, no. Ahora fíjate muy bien. El pueblo de Venezuela es tan chingón y tan bueno que dentro de los megapotazos que se están dando entre sociedades ciudadanos y policías, resulta que salió una policía dañada. Y los policías dejaron ahí abandonada a su compañera. ¿Y qué crees que hizo el pueblo venezolano? Esa es la reacción del pueblo venezolano ante los que les estaban rompiendo su madre. Está cabrón, ¿no? Hay una escena que se me perdió el video que ya no encontré, pero es un chavo que se para enfrente de los policías que tienen la valla y se para enfrente de todos ellos y les dice, mijos, pónganse hasta la madre de que ustedes siguen viviendo una pinche pocilga y que todos los políticos viven en mansiones y que a ustedes los traen de sus pendejos. Vayan a ver ese... Ojalá lo puedan encontrar y lo subo en un short o lo subo a mi TikTok y a mi Instagram. Y es increíble, güey. Cómo la gente va y le dice, güey, reacciona, carnal. O sea, se lo dice muy buen pedo el vato, ¿eh? Se lo dice, a ver, reacciona, mijo. O sea, a ti te están viendo la cara, te tienen bien jodido. Y los policías cagados, los policías nada más se le quedaban viendo con cara de... Pues, o sea, sí, este... Pero, pues, no sé. El tema es que hay muchos, muchos policías que sí lo están haciendo. ¡Fuera, Maduro! ¡Dónde, a los policías también en la marcha! ¡Los policías en la marcha! ¡Áblale! ¡Abrú, maduro! ¡Abrú, maduro! ¡El policía en la marcha! Ese pueblo, esa imagen que acabas de ver, es de las personas que viven en los cerros y que Nicolás Maduro decía, ¡Pues bájense de los cerros! ¡Bájense! Y ahorita van a bar y van a votar porque ustedes son el pueblo. Y esa misma gente es la que está bajando y está diciendo, ¿querían que bajáramos de los cerros? Pues aquí estoy, hijo de tu pinche madre. Y eso es lo que le están diciendo a Nicolás Maduro. Está increíble lo que está sucediendo en aquel país. Increíble. Me refiero a las elecciones. ¿Cómo es que perdió la oposición en Venezuela? O sea, yo sé que hay venezolanos como mexicanos y como en todos lados que están remecos, ¿no? Pero neta, ya vivir tan culero y que sigas defendiendo que es que van a llegar los que siempre nos han explotado cuando neta, neta, los tienen muriéndose de hambre. Como a muchos mexicanos que llegan y dicen, aquí vas a estar a toda madre. Y que tampoco los dejan hacer absolutamente nada. Ahora, no nada más es de que ¿qué es lo más que le puede pegar a un dictador? Pues evidentemente su imagen. y que le destruyan su imagen porque ellos son los ponderados, ¿estás de acuerdo? Son los chingonzotes. Pues esto es lo que están haciendo con los espectaculares de Nicolás Maduro, lo cual no tiene ni idea lo gusto que me da. Eso es lo que están haciendo. Y hay unas escenas en donde están tumbando otra estatua de Hugo Chávez. Perdón, están tumbando una estatua de Hugo Chávez y la siguiente escena es cómo incendian un espectacular de ese mismo tamaño del que acabas de ver. Perrísimo, ¿no? Ojalá lo podamos tomar en consideración para este país. Esa fuerza que están haciendo los venezolanos es algo increíble. En México, en México tenemos un pequeñito detalle. El presidente de México presume superpeso. El superpeso que está a tope. ¿Estamos de acuerdo? El tema está que los trabajadores y transportistas bloquean el acceso a Chetumal y denuncian falta de pagos en la construcción del Tren Maya. Y así es como está una manifestación en aquel lado del país porque este gobierno no les paga. Y están bloqueando y están manifestándose porque no les pagan. Es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que este gobierno y este país siendo parte del G20 tengamos este tipo de manifestaciones porque el gobierno no paga, güey? porque el gobierno dice yo quiero mi capricho y si tú eres parte de mi capricho pues te va a ir bien pero no les pagan. ¿Qué quieren vivir del lodo? ¿Quieren vivir del aire? ¿O qué? O eso es lo que pretende el gobierno que la gente haga. Que tenga tanto compromiso con ellos y que les digan como lo decía desde un principio el presidente de México ténganme fe pues hay mucha fe güey teníamos mucha fe pero los resultados ahí están y mira que los resultados de este gobierno se sumen a quedarse callado ante el pueblo y la gente de aquel país eso es de muy pero muy pocos huevos. Les mando un fuerte abrazo cuídense mucho déjame tus comentarios suscríbete al canal por favor suscríbanse al canal ayúdenme a crecer este canal y pues nada lo único que les puedo decir es que les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y como siempre como siempre les digo aunque te calles sigues comunicando bonito día chau